Llegaron los Reyes Magos a Puebla. Melchor, Gaspar y Baltasar viajaron desde el lejano oriente para visitar a las y los niños poblanos, que con gran emoción disfrutaron de su desfile por las calles de Puebla. Me encantó que salieron los fuegos artificiales, a ver a los reyes y todas las cosas. Oye, ¿cómo te sentiste de verlos tan cerca a los reyes? Felices. ¿Qué les pediste? Una Barbie. La algarabía de ver a los magos de oriente fue notoria en el rostro de los y las pequeñas, quienes con corona en su cabeza y aplausos les gritaban el contenido de sus cartas que les estarán enviando este jueves. Me sentí muy emocionado de ver a los reyes magos. ¿Qué les dijiste? Les dije que me traigan mis regalos. ¿Qué les vas a pedir? Sí, sí, les pedí una patineta y unos patines. ¿Te portaste bien? Sí. La emoción no solo fue de chicos, también los grandes recordaron su infancia y aquellas emociones que les provocaba la llegada de los reyes magos. Muy bonito, es la primera vez que vengo. ¿Qué emoción, qué sentimientos le mueve, le genera verlos? No, hombre, se siente la piel chinita, emoción. ¿Cuándo era chiquito usted? Exactamente. ¿Qué recuerdos le movió? No, hombre, pues ver los regalos al otro día, no, hombre. Es decir, muy bonito. Al llegar al paseo bravo, los magos de oriente fueron recibidos con fuegos artificiales que maravillaron a las familias poblanas. En el recorrido de dos kilómetros participaron 900 estudiantes, 11 bandas de guerra y 11 carros alegóricos que le dieron color a esta fiesta que disfrutaron las familias. En las imágenes, Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Portillo.